¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy Yaba y en este video vamos a ver una guía del héroe de Overwatch, Tracer. Para empezar, Tracer es el personaje más rápido de todo el juego, seguida solo de Genji, pero también es el personaje con menos vida de todos, con solo 150 puntos, lo que hace a este héroe uno de los más difíciles de masterizar. La habilidad básica de Tracer es su Blink, es un pequeño teletransporte justo a la dirección en la que te estás moviendo. Muchos se confunden con esta habilidad ya que creen que el Blink se ve en la dirección en la que está mirando la cámara, pero no, no tienes que estar girando tu cámara hacia todos lados, simplemente tienes que cambiar tu dirección de movimiento y el Blink irá hacia esa dirección. Las cargas del Blink están marcadas en el centro de la pantalla con 3 flechas azules que indican las cargas disponibles que tienen, y se recargan cada 3 segundos. No tengas miedo de gastarte las 3 cargas de un solo golpe, siempre y cuando tengas conciencia de dónde está el equipo enemigo y no te quedes atrapado en medio de todos. Lo que nos lleva a la siguiente y más importante habilidad de Tracer, Regresión. Con esta habilidad, a pesar de que Tracer tiene solo 150 puntos de vida, puede ser un completo tanque si aprendes a usarla bien. Es como un pequeño viaje en el tiempo que te regresa al lugar en donde estabas hace 3 segundos, además de recuperarte la vida que tenías en ese momento, y también te quita cualquier tipo de buff como el orbe de Senyata o la mina venenosa de Widowmaker. Esta habilidad, como ya dije, es la más importante de Tracer, y tiene un cooldown de 12 segundos, por lo que es importante aprender a usar esta habilidad en el momento justo, ya que es clave para tener una Tracer prácticamente imparable. Un pequeño tip para saber cuándo usar esta habilidad es el suspiro que hace Tracer cuando ha perdido más o menos la mitad de sus puntos de vida. Este sonido puedes usarlo como clave para estar alerta y usar la habilidad en los siguientes instantes. Tracer no tiene disparos secundarios, solo tiene sus 2 pistolas con 40 balas cada una, pero no es un héroe de rango, entre más cerca estés del enemigo, más daño le vas a causar. Recuerda que Tracer no es un héroe para estar detrás de tus tanques vigilando desde atrás los objetivos. La forma más efectiva para usarla es llegar detrás del equipo enemigo y estar molestando, por ejemplo, a un Reinhard detrás de su escudo, o buscar a sus sanadores del otro equipo como Mercy, Lucio o Senyata. A pesar de que muchos creen que Tracer no es un héroe de defensa, bien usada detrás del equipo enemigo hará que el equipo se concentre en buscarte y olvidarán por completo el objetivo primordial de la partida, perdiendo mucho tiempo del round intentando cazarte y dándole a tu equipo una muy posible victoria. Por último tenemos la habilidad máxima de Tracer, la bomba de pulso. A pesar de ser una habilidad que no causa tanto daño como otras habilidades máximas de otros personajes, la bomba de pulso tiene relativamente muy poco cooldown y hace 400 puntos de daño si la bomba se adhiere al enemigo o hay un enemigo en el rango de alcance de la bomba. Al principio es un poco difícil pegarle la bomba al enemigo, pero verás que con algo de práctica será relativamente fácil combinando sus habilidades. Una vez arrojada la bomba tienes que usar el Blink o la Regresión para salir de ahí, ya que Tracer es un héroe muy débil y puedes morir si estás dentro del rango de la bomba. Si mueres no te preocupes, la práctica hace al maestro. Como esta habilidad no tiene tanto cooldown, procuro estarla usando para debilitar al equipo enemigo. No estés guardando la habilidad para ese momento preciso o sacar la jugada de la partida. Ese momento tal vez nunca llegue y termines guardando el ulti toda la partida cuando ya pudiste haber usado 3 o 4 bombas por su bajo cooldown. Este ulti también sirve perfecto en conjunto con el ulti de Sarja o de Mei, ya que todos los enemigos se concentran en un área y puedes causar el daño máximo eliminando a todo el equipo enemigo de un solo golpe. Y bueno chicos, eso sería todo por este video. Si les fue de utilidad me podrían apoyar con un like o un dislike, se los agradecería muchísimo. Y si tienen alguna otra duda o sugerencia me la pueden dejar en los comentarios o en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Gracias y adiós. ¡Gracias!